La reforma fiscal 2014 generó más daños en México. La formalidad de las empresas es una tarea primordial. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de... Las leyes antilavados... Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la cordial bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Este martes 23 de febrero. Ya desde 2021. Pasando un poquito los fríos. Los fríos realmente invernales que tuvimos la semana pasada. Y que ahorita vamos a platicar. Nos pusieron en jaque, verdaderamente en jaque a esta frontera. Digo, en general, vamos a ver cómo nos puso a lo mejor en problemas en todo el país. Pero particularmente en esta frontera nos hizo realmente ver nuestra suerte. Pero bueno, le doy la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García. Y lo voy a estar acompañando hoy en esta tarde de 4 a 5 de la tarde. precisamente viendo y tocando temas de interés, particularmente obviamente económicos. Pero que también son de interés general. En el sentido de que vamos a estar hablando de la situación que vivimos la semana pasada. Déjeme le comento que esta semana, platicando con Alejandro Sandoval. También otro de nuestros compañeros dentro del programa. Va a estar hablando durante la semana con especialistas. Para poder entender un poquito más este problema que se está viviendo. Sobre todo en materia energética. Cómo estamos y hacia dónde vamos. Porque en realidad no es un asunto menor. Y además hay que recalcarlo, no es un asunto político. Aunque se le haya dado un asunto político. Y el problema o lo que está trabando todo esto. Es una cuestión política más que técnica. Pero que al final del día es un asunto que debiera interesarnos. Y deberíamos conocer todos referente a este tema. Pues es algo de verdad de importancia sin exagerar nacional. Sin exagerar nacional porque, digo, nosotros ya tuvimos una probadita de lo que es nada más vivir. Ahora sí que vivir sin energía. Ya sea con un clima hostil o no. Pero de todas maneras vivir sin energía es un problema. Un problema grave. Esta tarde le mando un saludo a Luis Enrique que no pudo estar. Porque le salieron unas actividades académicas. La verdad es que sí es una persona bastante ocupada en estas cuestiones cuando empiezan las clases. Y entonces a veces se le complica estar. Pero les mando un saludo. Ya saben, como cuando son los actos oficiales que invitan, no sé, a algún alto político. Y que el alto político no puede ir. Y manda a alguien y le dice, por razones de agenda no pudo estar. Pero les manda saludos. Bueno, pues así lo hago yo. Y paso a saludar a Arturo que está ya en los controles. En la cabina. Siempre lo queremos saludar. Lo tengo muy presente. Pero hasta que no aparece en el comercial y nos manda corte. Es cuando realmente recordamos que teníamos que haberlo saludado desde un principio. Hasta pareciera que lo hace, pues, en cierta manera a propósito. Pero bueno, vamos a entrar ya un poquito en lo que sería el tema que nos trae aquí. Y que a lo mejor estaríamos viendo y retomando durante la semana con diferentes especialistas de materia. Obviamente en cuestiones legales. Obviamente lo va a ver en cuestiones más técnicas. Y vamos a estar un poquito desentrañando y tratando de explicar, sobre todo en un lenguaje común, lo que está pasando. Porque a veces es que hay algunos términos que no terminan por estar claros en el lenguaje que utilizan, sobre todo los técnicos. Y que no utilizamos las personas de afuera, pero que al final deberíamos estar, como les dije en un momento, enterados de esto que ocurre. Entonces, como ustedes bien saben, el sábado pasado, que en realidad no, bueno, sábado, domingo, no nos entramos. La CENACE, que es este Centro Nacional de Energía, emitió un comunicado donde declaraba que el Sistema Eléctrico Nacional, así tal cual lo ponía, se encontraba en sistema operativo de alerta. Entonces, usted se preguntará, ¿y qué es eso? ¿Quién sabe? Pero suena así como que peligroso, ¿no? Entonces, lo puso que este sistema operativo de alerta que había puesto todo el Sistema Nacional se debía como consecuencia al Frente Frío número 35. Eso fue un tuit que en realidad no tuvo mayor trascendencia, que pasó prácticamente desapercibido. Mientras nosotros estábamos jugando con la nieve, muy contentos, todo el mundo haciendo angelitos en la nieve, tomándose fotos y comentando las fotos, en realidad el CENACE estaba haciendo o emitiendo este comunicado, ¿no? Es decir, ellos ya sabían que había una problemática y que se iba a derivar en una problemática. Mientras uno podía encontrar en el Facebook mensajes de alumnos que decían, cayó nieve, a ver si se cancelan las clases el día de mañana, o sea, haciendo, digamos, una analogía a lo que había ocurrido de años antes, donde caía nieve y cancelaban clases. Entonces, nadie esperaba, al menos en esos momentos, lo que nos iba a pasar en las próximas horas. Sin embargo, este mensaje ya se había mandado, pero obviamente en un lenguaje propio de no iniciados en este tema, que terminó simplemente por pasar desapercibido, ¿no? Entonces, precisamente lo que nos quería decir es que debido a este frente frío, se estaba teniendo problemas, sobre todo en el suministro de gas natural que provenían de las importaciones que se hacen del vecino país de Estados Unidos, concretamente de Texas, de nuestro estado y país vecino de Texas, donde se localiza una de las zonas prácticamente más importantes de producción petrolera de este planeta. Y lo que concretamente se refería a esto era que al tener este frente frío, estar obviamente atacando a una zona con fríos realmente que se vivieron fuertes y nosotros lo tuvimos en menos nueve, menos nueve grados centígrados allá en Dallas y en Houston lo tuvieron cerca de menos veintiuno. Técnicamente fueron temperaturas record que nunca se habían tenido en esa zona. Obviamente los especialistas atribuyen esto a los cambios climáticos, a que efectivamente vamos a estar viendo pues algunos trastornos en el comportamiento precisamente del clima, donde vamos a ver temperaturas muy altas en zonas donde usualmente no tenían temperatura alta o temperaturas muy bajas en zonas donde, como el caso que estoy platicando, tuvieron muy bajas en el caso de Houston y Dallas. Esto obviamente pues aumentó el consumo de gas natural en esa zona. Hay que decirlo y hay que señalarlo bien por lo siguiente en esta zona. Si hay una zona que tiene gas natural en abundancia es precisamente Texas y es precisamente Houston. Sin embargo, hubo demandas altísimas, además de que se presentaron algunos problemas técnicos por congelamiento de tuberías. Hay que decirlo, el gas natural no se congela porque se empezaron a decir rumores que el gas natural se había congelado y que por eso se había tenido el suministro. En realidad no se congelan, se congelan las tuberías, pero son problemas, vamos a decir, menores que pueden solucionar rápidamente porque son problemas prácticamente mecánicos, ¿no? No son situaciones que pudieran poner en riesgo el suministro de una zona debido precisamente a los congelamientos. Sin embargo, los complican, definitivamente sí pueden complicarlos. Ahora, ¿qué ocurrió? Como bien saben, tenemos diferentes maneras de producir la electricidad. La electricidad que consumimos concretamente, que estamos consumiendo en este mismo momento que usted me está escuchando, se debe precisamente a la producción que hace a través de otras, de otros energéticos u otros, digamos, combustibles. En este caso, utilizamos a lo mejor combustibles fósiles para producirla, como podría ser el caso del petróleo o el caso del gas. O pueden ser también recursos renovables, como pudiera ser energía eólica o energía solar, ¿no? Bien lo saben que en este gobierno, y eso lo vamos a ver un poquito más a detalle, pues parece que ha causado escosor esta parte. Incluso hubo algunas publicaciones de la propia Secretaría de Economía, ¿no? Donde se ha señalamientos que una mayor inversión en infraestructura para tener recursos renovables en generación eléctrica, pues no nos iba a salvar de este problema. Y sí, efectivamente tiene razón. ¿Por qué? Porque, por paradójico que sea y por irónico que pudiera sonar, Texas, teniendo tanto gas y siendo una zona que produce, digamos, el gas y realmente petróleo, en realidad tienen grandes campos de generación de energía eólica. Y ellos producen cerca del 30% de su generación, o sea, de la electricidad, la producen a través de esas fuentes precisamente renovables de energía eólica y utilizan el gas como complemento para la generación de esa energía. Contrario al sistema que nosotros tenemos en México, donde principalmente tenemos porcentajes de cerca del 80%, 60%, que se están generando a partir de combustibles fósiles. Es decir, nuestra dependencia al gas natural es altísima en el caso de México. En el caso de Texas, pues en realidad nada más lo tienen como complemento. Cuando no funciona como fue lo que ocurrió en esta tormenta, que se detuvieron las turbinas y se detuvo esta cuestión de generación eólica, pues entonces se metió como complemento, evidentemente, el gas para generar la energía que pudieran tener. Incluso pudieron haberlo visto en algunos medios donde aparecían fotos de turbinas congeladas precisamente de esta tormenta y que tuvieron récords de generación de energía eólica momentos antes de que se pararan. ¿Por qué? Porque hubo fuertes vientos que generaron muchísima energía, pero después simplemente pararon las turbinas y se acabó la historia. El congelado ya no se podía mover absolutamente nada. Y eso fue, digamos, la situación que estaban viviendo en ese momento en Texas. Cosa que obviamente sabemos por las noticias, que fue muchísimo peor de lo que nosotros tuvimos aquí. O sea, realmente la situación que vivimos fue un chiste. O sea, no es algo tan grave como en aquellos lugares. Y bueno, aquí Arturo me está mandando a corte. Vamos a corte rápidamente porque ya me lo están mandando de cabina y regresamos precisamente para definir bien estas cuestiones de la energía eólica y la energía precisamente eléctrica producida por el gas. Listo, Arturo. Ahí está. Ya. Este, es que de repente, Arturo, es difícil verte cuando me manda la, me manda por mensaje él cuando me dice vamos a corte. Y pasó algo muy curioso la semana pasada o antepasada que teníamos invitados. Y me mandó, vamos a corte. Y yo no vi. O bueno, vi, pero ya como que se metió a nada más ahí en los chats. Y luego me volvió a poner, vamos a corte. Y otra vez, este, pues ya llegó un punto en que me dijo, como que voy a cortar este Arturo. Cortó. Bueno, según yo había cortado y pues ya no iba a interrumpir al invitado. Estábamos en una charla ya más bien informal. Este, o era lo que yo pensaba, que estábamos en una charla, este, informal, ¿no? Y resulta que, que, que no, que seguíamos al aire. Nada más que me estaba, insiste, insiste, Arturo. A corte, 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 a corte. Yo a las mil los vi y creo que cinco minutos después ya fue cuando nos fuimos a corte. Pero esa es una de las situaciones que a veces, este, no, no. El mensaje se me manda como que abajo de donde se puede ver. Y por eso no es que quiera caer en desacato, Arturo. O sea, me caes bien y sí, tú me des, cuando me dices corte, corte. Nada más que, pues ahora sí que como el de las noticias avísenme porque ya ven que luego sale cada barbaridad por estas situaciones. Ok, y, y, y pues sí, les digo, ahorita vamos a ver un poquito más y tratar de desentrañar el caso que al final es, es un problema, obviamente, climático, definitivamente, este, porque sobre todo los muy, muy defensores, obviamente, de esta administración, pues dicen, es que este es un caso que le pudo haber ocurrido a cualquier gobierno. Y sí, yo lo creo, estoy de acuerdo. Esto es algo que le pudo haber ocurrido a cualquier gobierno. El problema es que nos está mostrando caras muy feas. Ahorita les explico por qué. Bueno, regresamos. Estamos aquí ya, ya, ya de regreso en Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y antes de irnos a corte estábamos platicando referente, obviamente, a toda esta situación que estamos, que estuvimos pasando la semana pasada con, con el corte de, de electricidad. Y luego, pues obviamente también el corte de agua y, y bueno, después el posible corte de, de, de gas natural, ¿no? Toda esta situación que, que se vivió. Pero que queremos llegar a un punto porque creemos que es relevante en el sentido que está exponiendo o está, digamos, mostrando o exhibiendo uno de los puntos más vulnerables que tiene el país. Ojo, estoy hablando del país, no del gobierno de Obrador, para que luego no se malentienda pensando que lo que se critica es el gobierno de Obrador, que en realidad el que nos está poniendo ahí también es parte del gobierno de Obrador. Hay que decirlo, hay que decirlo, pero, pero al final es, es un problema y es un problema porque nos convierte en, en un punto verdaderamente vulnerable. Entonces, les decía precisamente cómo, cómo ocurre este congelamiento, obviamente, allá en, en Houston. Y esto lleva a que se dispare la demanda, la, la demanda de gas. Y como bien saben, en Estados Unidos, que, que, pues todo está a la oferta y la demanda, eh, al momento de que se disparó el mercado de gas natural, de acuerdo a los reportes de, 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 de la CFE, se disparó hasta un 5 mil por ciento, ¿sí? Eh, hay casos donde, eh, el, el, el gas natural estaba, eh, más o menos, el pie cúbico pasó de 2.25 dólares, llegó a alcanzar, hace, hace dos semanas, hubo casos de cerca de 1.100 dólares en Oklahoma, ¿sí? O sea, es decir, se volvió una locura el, el, el precio que se tuvo y se disparó con, completamente esta situación. Pero, eh, esto es un punto importante porque hay que decirlo, ya que hay algunas cuestiones donde, en algunos círculos, yo no estoy hablando de, 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 de conspiraciones y, y ese tipo de cosas, sino que tratando de, 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 de encontrar hipótesis de verdaderamente qué fue lo que pasó al momento de, de causar los apagones. Entonces, no nada más aquí en, 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 en el norte del país, sino también los, los famosos apagones programados, que ahorita voy a hablar de ellos, tratando de entender qué fue lo que, lo, lo que pasó. Algunos están tratando de, de, de explicar esto con una hipótesis que, digamos, es la que más tiene sentido y que dicen que esto pudo haber sido un problema de coberturas. Al momento de dispararse el, 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 el gas en, en esos niveles, tal vez el gobierno tenía problemas en las coberturas y tendría que haber comprado el gas a un precio exageradamente caro. Y cuando digo caro es exageradamente caro para producir la electricidad y posteriormente venderla, obviamente, a los usuarios de un modo o a un precio muchísimo más barato, que no era el que verdaderamente reflejaba el costo. Esa es una, esa es una de las hipótesis. Sin embargo, sabemos que, que el gobierno, sobre todo en esta cuestión de compras de, de, de ciertos commodities, como pudiera ser el gas natural, como también lo hacemos con el petróleo, se, se recurren a las coberturas donde nosotros pagamos, pues, un, una especie de seguro para que eso nos garantice que en caso que tengamos que vender el petróleo más barato, pues, la cobertura, pues, nos, nos va a pagar la diferencia en el precio que habíamos fijado o que se había fijado, digamos, en la cobertura al momento de adquirirla. Lo mismo ocurría con el gas, con el gas natural. Sin embargo, no queda claro si realmente esas coberturas estaban funcionando o no, ya que, eh, si realmente esas coberturas estuvieran activas, como, como debieron estar, o deberían haber estado, este, el gobierno no hubiera tenido mayor problema en salir a comprar. Y, y, y simplemente, pues, activar esa cobertura. Eh, sin embargo, lo que sí sabemos es que al menos no se hizo y la CFE decidió, y es una cuestión algo, pues, obviamente muy, muy señalable, que haya decidido mejor bajar el switch que entrar en un plan de emergencia para cubrir, digamos, esa, esa demanda. Sin embargo, sigue todavía manejando eso como algunas hipótesis en algunos círculos, precisamente de especialistas, porque si bien el gobierno ha reconocido que subió el precio y que decidió, incluso, Obrador lo mencionó en una mañanera, decidieron no comprar. Eso no implicaba que se iba a bajar el switch de, de, del, que, que, que nos bajaron a todo el norte del país, ¿no? Esa es, esa es una, esa es una de las situaciones. Pero bueno, vámonos a, 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 vámonos por partes, ¿no? Teníamos precisamente esta situación que, que, que está viviendo Houston, y evidentemente había generado un, pues, simple y sencillamente un problema en el, del, 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 del gas, y también, obviamente, había generado, digamos, problemas en, en, en el, en el suministro, porque algunos ductos presentaban niveles altos de congelamiento, vuelvo a repetir, los ductos, no el gas, ¿ok? Eh, y esto, ya una vez que, que situamos, nosotros salvamos el problema, eh, en esta situación, y que incluso la CFE en las noticias reconoció que tuvo que comprar el gas a un precio más alto en algunas, en, en, en algunas situaciones para alimentar sus plantas y poder producir luz, y que iba a tener un, una, una pérdida, obviamente no tan alta como si hubiera recurrido a pagar mil cien dólares en, el, el, el metro, metro cúbico, eh, este, obviamente, aquí teníamos un problema donde el mismo martes, el, el martes, prácticamente, después de que habíamos tenido la, la reinstalación nosotros aquí en Juárez, de, de esa luz, el mismo Senace volvió a anunciar que iba a ser cortes programados de luz en distintas zonas del país, con el fin de mantener la continuidad y confiabilidad, así puso, del sistema eléctrico nacional. En otras palabras, o en palabras llanas, son apagones, lo que nosotros conocemos como apagones. Pero la pregunta que surge, y, 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 y yo creo que le surgió a todos los que estábamos ahí pendientes de esa noticia, es, ¿pero por qué? O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Estas cosas, no quiero decir en qué países se ven, porque luego dicen que, 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 que con eso se amenazó que íbamos a estar como Venezuela y como Cuba, pero son cuestiones que ocurren en esos países, precisamente, que tienen problemas para mantener el suministro y generación de energía eléctrica, porque realmente las economías no dan. Y resulta que de un día a otro, pues, nos damos cuenta que México está, no en una situación igual, pero sí tenemos cuestiones, eh, estructurales, que no nos permiten estar a la altura, digamos, de atender estos problemas tan básicos, y digo tan básicos, porque a la mejor, este, entendemos que hay un problema grave como fue el de Texas, y pudo haber detenido el suministro, o, o la generación de electricidad, pero es un caso especial, ¿sí? que ocurre. Sin embargo, pareciera que nuestro problema es un problema estructural, que pone realmente en un estado de vulnerabilidad al país, de una manera fuerte, porque en el resto del mundo, mientras tienen, pues, cualquier cantidad de tecnología, y lo mínimo es la luz eléctrica, nosotros tenemos problemas, precisamente, para mantenerla, porque dependemos, dependemos, en un alto grado, del suministro de gas natural, un gas natural, que no produce en suficiencia el país, ese es uno de los casos, digamos, complejos, pero por otro lado, y así no quiero sonar como Venezuela, ¿no? Pero Venezuela se quejan de que tienen mucho petróleo, y que es una ciudad rica, bueno, un país rico, porque tiene mucho petróleo, pero, pues, no lo pueden procesar, no pueden generar gasolina, bueno, pues, estamos igual nosotros. México es de los países que quedaría en los primeros 10, si no es que en los primeros 5 países, que tienen las reservas más altas comprobadas de gas natural. Sin embargo, no tenemos gas natural, no producimos el suficiente, no hay almacenado el suficiente, y dependemos exclusivamente de la importación de gas natural de Estados Unidos. Entonces, es algo que realmente nos va a poner, digamos, en una situación de verdad, este, complicada. Complicada, ¿por qué? Porque esto está demostrando que en México hay carencias, o podemos llamar que también pudieran ser omisiones, ¿sí? Que nos están llevando a esta situación de riesgo que estamos comentando en este momento. Definitivamente, el problema que se generó fue un problema climático, como lo mencioné hace rato, sin embargo, esto está exhibiendo las debilidades y vulnerabilidades de un país, que de no ser por esta tormenta o este vórtice polar, no estaríamos viéndolo. ¿Y cuáles son esos problemas? Prácticamente, el país, y es lo que van a estar viendo tal vez en los siguientes programas, cuando hablen precisamente de la reforma energética que trae en el Morral el gobierno, y obviamente las implicaciones que va a tener, y las políticas, obviamente, energéticas, que ha manejado el gobierno actual, donde está buscando, pues, sentar verdaderamente las bases sobre, pues, simple y sencillamente, los energéticos fósiles, o combustibles fósiles, para la generación de todo lo demás. El caso es que en México tenemos dos problemas, digamos, estructurales, que uno podría hacer el almacenamiento de gas natural, que, al parecer, no hay tantos lugares para almacenar gas en todo el mundo, eso es algo que tienen, pues, Estados Unidos tiene una gran parte, aunque, pues, no necesita necesariamente almacenar gas, pues, él tiene directamente la producción, pero no hay muchos, sin embargo, en México no tenemos prácticamente ninguno. Hay uno, por lo que estaba leyendo, que no es ni siquiera del gobierno, es de empresas de particulares, y prácticamente el almacenamiento de gas que tenemos es lo que existe en las tujerías de traslado. ¿Ok? Ese es el primer punto, una de las partes más complicadas, digamos, el almacenamiento, que no tenemos los recursos, ni la estructura para almacenar gas, en un caso como el que ocurrió, que nos corten la llavecita, pues, entonces vamos a ver inmediatamente los efectos. Y, por otro lado, no tenemos una adecuada producción de gas natural. Así de sencillo. Tenemos gas, como el ejemplo que ponía, a lo mejor de Venezuela, pero no tenemos cómo sacarlo, por muchas cuestiones de las que precisamente vamos a ir analizando y vamos a ir separando. Y aquí es donde sí entran las cuestiones políticas. Hasta ese momento, les digo, el problema fue climático, le pudo haber pasado a quien sea, del color que fuera, pero la situación que nos puso en ese problema fue una cuestión política, precisamente lo vamos a ver en las famosas rondas. ¿Se acuerdan allá por 2018, diciembre de 2018, donde precisamente cancelaron muchas rondas que lo que estaban buscando era precisamente licitar exploraciones de petróleo principalmente, pero también había de gas. Y, por otro lado, también una política del fracking, donde no están buscando, o por lo menos el gobierno de Obrador dijo, que no se iba a hacer fracking, que es la manera en que se extrae el gas, una de las maneras en que se extrae gas, porque tenía, pues, altos impactos en materia ambiental. Eso también, hay que decirlo, es un hecho, no es que esté del todo equivocado el gobierno. Sin embargo, bueno, pues, hay que sopesar, digamos, esa parte de tener que pagar un costo por el gas, pero también qué tipo de costo puede ser, porque si lo que queremos es proteger el medio ambiente, y ahí es donde viene la paradoja, no recurrimos al fracking porque es altamente contaminante, pero sí tenemos plantas que la CFE le llama piqueras y que son utilizadas para cubrir los picos de energía. Y estas plantas particularmente funcionan con carbón y combustóleo. Hay que decir que el carbón es una energía extremadamente, o bueno, es un mineral extremadamente sucio para producir energía, es altamente contaminante, pero el combustóleo lo es todavía más. El combustóleo mexicano tiene un componente muy alto de azufre que realmente daña muchas de las situaciones que se hacen al momento de llevarlo a la utilización en precisamente producción de electricidad. Bueno, y me está llamando aquí Arturo a corte, vamos rápidamente a corte y regresamos precisamente con esta parte de las piqueras. Pues sí, es de esas situaciones que al final el gobierno no quiere utilizar el fracking porque contaminan y eso es indiscutible, pero por otro lado utiliza las piqueras para cubrir los picos de energía eléctrica con materiales o vamos a decir con minerales que realmente están simple y sencillamente generando mayor contaminación. Así de paradójico está el asunto y así está de complicado. Entonces yo entiendo que estas decisiones son complejas, son complejas en el sentido de que pues si estamos buscando obviamente evitar el cambio climático, que es lo que nos está llevando contra la pared, pues simplemente el estar utilizando estos recursos, pues lo único que nos está haciendo es acercándonos más a ese cambio climático que queremos evitar. Digo, son cosas que, bueno, terminan por ser complicadas, ¿no? Y que debería tenerla así. Y bueno, al final del día, sí ha habido obviamente inversión en la CFE y ha habido, porque también es que no podemos culpar a la CFE, la CFE no tiene realmente la culpa de todo esto. Yo creo que es la que menos involucrado está, simple y sencillamente la alta dependencia que tenemos con el gas natural, pues se debe obviamente a las políticas energéticas que ha seguido el país, ¿no? No necesariamente la CFE. La CFE no son los malos de la película, como se ha visto, y no es que quiera defender a Bartlett, pero la realidad es que ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo funcionan estas plantas y en qué porcentaje dependemos de Estados Unidos para la compra de este gas, ¿no? Obviamente también en el entendido que Estados Unidos no le cerró la llave al gas natural de México, sino obviamente pues fue una situación, ¿no? Climática y obviamente pues también técnica en el caso de los ductos y también económica en el caso del precio, ¿no? Que se dispara. No necesariamente es... Ahora sí literalmente fue la tormenta perfecta y no me refiero nada más a la nieve, ¿no? Que sí nos termina poniendo contra las cuerdas que van a tener. Por cierto, mañana va a estar, de acuerdo a lo que me dice Alejandro, Benjamín Torres. Siempre que me habla Alejandro de Benjamín Torres, me lo dices Alejandro como si me lo presentaras todas las veces. Yo a Benjamín lo conozco, pues, ¿qué será? 2006, 2007, ¿no? Que se dedica, tiene muchos años dedicándose a situaciones de energía y si no me equivoco, Alejandro, es el alejado de Merina. Bueno, pues regresamos aquí al programa. Mi nombre es Manuel García y estábamos platicando precisamente antes de irnos a la corte de la situación de esta política energética, ¿no? Y cómo producimos la luz y qué tipo de combustibles utilizamos para esa generación de energía, ¿no? Entonces, miren, hay que tener claro primero, porque sí, ahorita lo estaba comentando yo en el corte, que realmente los que menos culpa tienen en esta historia son los de la CFE. O sea, al final la CFE está haciendo su trabajo y lo hace, obviamente, pues, con lo que se le da. El problema y lo criticable y lo que, pues, tiene que llamar la atención de todos los mexicanos es precisamente esa política energética que normalmente pasa desapercibida, al menos para el mexicano común y corriente, pero que ya vimos que no poner, digamos, atención en estas cuestiones termina a veces en problemas o problemas que vivimos a lo mejor el ciudadano común y corriente como fue los apagones por la alta dependencia que decíamos de este gas natural. Pero bueno, continuando con este tema, les decía, la mayoría de la electricidad que se genera en México se va a generar, obviamente, con gas natural en unas plantas que se llaman de ciclo combinado. El ciclo combinado, pues, no es otra cosa más que el gas natural, obviamente, y en algunos momentos con vapor y generan electricidad y al final del día así están funcionando. Prácticamente, este, la mayor parte de las plantas en México funcionan con este, con esta, con este tipo de plantas, ¿no? Este, entonces, un porcentaje muy alto de la electricidad que consumimos, o sea, es decir, prácticamente el 60%, provienen de este tipo de plantas. Y, ¿de dónde viene ese gas que utilizan precisamente como combustible estas plantas? Bueno, pues, el 80%, fíjense, 80%, o sea, es decir, no es una cantidad menor. El 80% que utilizan, del gas que utilizan estas plantas para producir energía eléctrica viene de los Estados Unidos. Principalmente, como ya les había mencionado, de Texas, ¿no? Por eso es que mencionaba que no es que, que, que Estados Unidos haya querido cerrarle, o como ocurrió que, que si vieron por ahí una orden del, del gobernador de Texas, donde prohibía la exportación de, de gas a cualquier lugar, no, no, no se refería exclusivamente a México, pues, obedecía principalmente a la situación que tenían. O sea, era una situación climática, por un lado, también otra situación económica que había disparado también los precios y otra que también era, digamos, técnica porque no tenían muchos ductos, a lo mejor el funcionamiento adecuado que se tenía en, en circunstancias normales, ya que, eh, enfrentaban obviamente una tormenta, una helada, que, pues, sí, complicaba, digamos, la, la, el suministro, ¿no? De, de este gas. Ahora, también, por otro lado, les decía que, que el problema era estructural porque México no está produciendo el gas o, o realmente no tenemos la producción de gas natural que requerimos y, y eso también es particularmente cierto y aquí tengo unos datos que, que, que estuve poniendo en, en, en una tablita para que, eh, compartírselos. Realmente, en 2009, según cifras de Pemex, o sea, de acuerdo a lo que estuvimos buscando, se produjeron siete mil treinta y un millones de pies cúbicos diarios de gas natural. O sea, es decir, para, eh, en 2009. Para dos mil quince se, 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 se produjo seis mil cuatrocientos un millones. O sea, es decir, hubo un descenso en la producción. Para dos mil dieciocho, la cifra bajó a cuatro mil ochocientos cuarenta y siete millones. En dos mil diecinueve fue de cuatro mil ochocientos noventa y cuatro y el año pasado cuatro mil ochocientos cincuenta y dos. Si se fijan, pasamos de estar produciendo gas natural en dos mil nueve con siete mil millones de pies cúbicos diarios a, simple y sencillamente, el año pasado tener cuatro mil ochocientos cincuenta y dos. Lejos de haber incrementado esa producción, la estuvimos reduciendo. Entonces, eso es algo significativo. ¿Por qué? Porque, al final del día, si tenemos una alta dependencia con este combustible, una de las cuestiones más lógicas que te podrían decir, incluso lo dice el gobierno de Obrador cuando habla de la autosuficiencia alimentaria que debe tener el país porque en algún momento un país que no produce sus alimentos no puede ser este libre, independiente, así dicen algunos sobre todo de la 4T por ahí, saludos a Benjamín Carrera que es agrónomo y es el que dice sobre todo eso y sostiene en sus trabajos y no está mal, o sea, no está equivocado el diputado Benjamín Carrera al sostener eso. El asunto es que también el gas natural teniendo una dependencia tan alta específicamente de toda la industria no puede ser que permitamos que año con año lejos de estar produciendo más estamos produciendo menos. Eso es un punto. Ahora, fíjense aquí en algo muy curioso que también es de llamar la atención. Tenemos también una alta dependencia de la gasolina en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y hay cálculos que dicen que México tiene más o menos almacenado dos semanas de gasolina en caso de que nos cerraran la llave o tuviéramos una situación similar como la que nos ocurrió con el gas natural y que esto tendría nada más a que habría un suministro en todo el país de prácticamente dos semanas es lo que es lo que dicen los especialistas. Pero el problema pareciera que bueno más que pareciera pues es grave pero no es tan grave si lo vemos de la siguiente punto de vista. Si se nos acabara la gasolina pues simple y sencillamente la movilidad en el país se detendría cosa que sería catastrófica definitivamente pero si detuviéramos las importaciones de gas pues técnicamente apagamos el país literalmente apagamos el país nada funcionaría y ni siquiera tendríamos las dos semanas que tendría en el caso de la gasolina al final del día si se fija si comparamos entre dejar de recibir el suministro de gas contra el suministro de gasolina pues hay un problema evidentemente en el de la gasolina pero que va a poder pues ser de alguna manera corregido o sobrellevado no digo de la mejor manera pero pues de alguna forma sin embargo en el caso de del gas natural si nos falta pues nosotros ya tuvimos una probadita nos cortan la luz y sin luz nos cortan también el agua nos detienen también el agua entonces la situación ya se ve compleja o sea de no ser de que literalmente nos mandan a las cavernas apagan el país apagan la producción apagan todo de ahí que se tenga que voltear a ver y que el mexicano común y corriente de a pie tengamos que poner atención en estas cuestiones que atañen a la reforma energética ya que nos importa y nos implica también a todos a todos el hecho de de que no no se lleve a cabo ¿qué pasa? ¿qué pasó concretamente se fijan el gobierno actual detuvo proyectos de diferente índoles como pudiera haber sido el aeropuerto que fue sabido de todos como ahora sí que parafraseando Luis Enrique no sabe si realmente fue una decisión acertada o no y el tiempo lo dirá este yo a mi gusto yo opino que fue un desacierto al final del día este porque yo creo que esa cancelación obedeció más a un berrinche y una cuestión más personal que 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 algo que haya visto estratégico realmente para el país o sea es decir que puso a lo mejor la parte visceral por encima del interés nacional pero eso no me haga mucho caso nada más lo estoy viendo tal vez yo pero otra de las cosas que también canceló y que y que digamos detuvo el gobierno el gobierno actual por una cuestión pues vamos a decir que política fue las rondas concretamente la ronda 3 estas rondas a lo mejor para muchos no 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 son familiares era precisamente dentro de la reforma energética de Peña Nieto eran las rondas donde se hacía la convocatoria para licitar los contratos de licencia para la exploración y extracción de hidrocarburos y que curiosamente estas 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 rondas fueron canceladas en en 2018 fue prácticamente de las primeras cosas que junto con el aeropuerto hizo el actual gobierno y la comisión nacional de hidrocarburos canceló la segunda y la tercera licitación petrolera precisamente de la ronda 3 esto también nos lleva a un retroceso ¿por qué? porque al final del día estas licitaciones eran para exploraciones que iban a darse a particulares para encontrar yacimientos de petróleo yo sé que también estamos hablando de petróleo pero dentro de eso también iban algunas exploraciones concretamente a encontrar yacimientos de gas natural o explotar precisamente algunas partes del gas natural y eso es lo que nos pone digamos en un contexto complicado o vamos a decirlo de riesgo de riesgo evidente para todos ¿no? en el caso miren para que vean cómo funcionaba había un proyecto un proyecto quinquenal allá por 2015 2019 que habían manejado varios estados por platicar uno hay un clúster de energía precisamente en Coahuila que habían desarrollado ese tipo de plan que era de cinco años de 2015 a 2019 y tenían precisamente licitaciones que iban a entrar a una subasta de 128 bloques de exploración y extracción de hidrocarburos ¿no? precisamente iban a incluir áreas con yacimientos ricos en gas que se localizaban concretamente en el norte del país Coahuila Nuevo León y Tamaulipas así era el bloque como parte de la reforma energética como les digo en el 2014 la ronda cero vamos a decir que reciben el nombre porque eran rondas es decir salía la primera ronda y salía una ronda de licitaciones luego la ronda uno luego la ronda dos llegaron hasta la tres y la tres fue la que detuvo prácticamente el gobierno actual la ronda cero asignó pues prácticamente a Pemex los bloques que tenían mayor certidumbre digamos de encontrar gas o encontrar petróleo y por lo tanto eran los más seguros y también pues obviamente los de más fácil extracción o los que implicaban un menor costo económico para la empresa y es entendible ¿por qué? porque al final estábamos viendo los intereses del país y luego iban subiendo en el grado de complejidad para darle a particulares para que junto con los particulares corrieran el riesgo que era lo que se había discutido en la reforma energética del gobierno de Peña Nieto donde este pues prácticamente el particular ponía su dinero también había tecnología que ponía Pemex si encontraban si encontraban yacimiento lo podían explotar y obviamente recuperaba su inversión el particular y también llevaba una ganancia pero también llevaba un riesgo dado de que si no se encontraba y ese yacimiento no era del todo seguro como se creía entonces iba a haber pérdidas y esa también la tendría que asumir en mayor riesgo el particular y en cierta manera también pues la institución ¿no? Petróleos Mexicanos en este sentido la actual administración anuló precisamente esas rondas y en el caso en el caso particularmente que le estoy hablando de Coahuila pues obviamente se detuvo digamos esas áreas de exploración de yacimientos ricos precisamente en gas natural en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas hay que decirlo que México tiene reservas comprobadas de gas natural altas y están digamos distribuidos en los estados que les había dicho Coahuila Nuevo León Tamaulipas pero también existen varios del sur del país y es una manera pues interesante también de proveer el desarrollo económico un caso similar lo pueden estar revisando en por ejemplo en Nuevo México Nuevo México pues si se fijan en los estados norteamericanos no es de los más ricos no es de los más abundantes sin embargo a partir de los últimos años que ha estado trabajando con exploraciones y explotaciones precisamente de gas natural ha realmente reportado ingresos altos en relación a los que tenían con los años anteriores entonces es una manera también interesante o es una manera importante este para desarrollar áreas y desarrollarlas en diferentes en diferentes sentidos entonces en este en este caso y en el sentido que les decía que cancela el 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 contrato o sea el contrato fue prácticamente suspendido por el gobierno actual como les decía los primeros los primeros pasos que hizo lo que impidió obviamente la operación de muchos de esos pozos que hasta el momento producirían 117 millones de pies cúbicos diarios de gas natural entonces para que vean ahí como la política está poniéndose por encima de las cuestiones técnicas y sobre todo de cuestiones relevantes para el interés nacional entonces estos estos 107 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que iban o estaban digamos siendo concesionados para 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 estos contratos eran exclusivamente en los campos de la región norte del estado de Coahuila no estamos hablando de todo el país estamos hablando simplemente de unas regiones sin embargo el gobierno que eso no lo dijo en las mañaneras que eso no lo mencionan o sea no lo mencionan pues prácticamente ellos mismos pues como diríamos coloquialmente se pusieron de pechito para la situación que estamos que estamos viviendo ¿no? por eso es importante mencionar que mientras no corrijamos esa política energética pues obviamente México va a padecer de estos problemas en el suministro eléctrico y muy seguramente también vamos a a tener que decirlo pues vamos a enfrentar precios o subsidios de la electricidad cada vez más altos al final una cosa va con la otra el gobierno tendrá en el mejor de los casos que aplicar subsidios más altos para que no tengamos un precio de luz más elevado a los ciudadanos si es que es ahora sí así su voluntad pero si no va a tener de todas maneras que pagar precios más altos para consumir la energía eléctrica y si no entra en los subsidios tendremos que pagarlos nosotros mismos afectando uno el ingreso obviamente de los ciudadanos y por otro lado la competitividad de los precios en muchísimas de las industrias que estarían disparando obviamente los costos ¿no? de lo que tienen entonces aquí esto esto lo comento porque de verdad es una situación complicada que 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 estamos lejos de haber solucionado la situación de los apagones y y que estamos lejos de que esto sea un tema acabado y ahorita comento precisamente algunos de los puntos del por qué me refiero a esto porque me está llamando Arturo Acorte y él es el que manda listo Arturo listo entonces pues como podrán ver la situación está complicada complicada la verdad y hay que decirlo si no hubiera sido por esta tormenta esto estaría permeándose en los medios pero nadie le estaría dando la importancia que tiene y digo la importancia que tiene porque nadie pensaría que esto es un problema que nos atañe a todos y que nos afecta a todos y que de no llevarse a buen camino pues lo vamos a sentir todos en el mejor de los casos en el bolsillo en el mejor de los casos pero en el peor de los casos pues ya estaremos platicando esto por a lo mejor por medios escritos o o con seña de humos vaya esto es saber cómo lo vamos a hacer ¿no? entonces este tenemos muchísimas complicaciones que 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 teníamos ahorita vamos a ver una situación muy curiosa porque hasta va a parecer que decir ay ¿dónde vi esa película? es algo de una película que yo creo que ya todos han visto aquí y que vamos a seguir viendo en los próximos años por por algunas veces ¿no? este muchas veces ya saben en el canal en la mañanera ¿no? ahorita les les platico este precisamente de esas de esas licitaciones que canceló en el 2018 precisamente diciembre del 2018 este fueron canceladas y las notas pues obviamente molestaron a los a los implicados pero fuera de ahí nadie nadie absolutamente dijo nada nadie dijo nada nadie se quejó este estábamos a lo mejor preocupados más por otras situaciones que pudieran ser incluso si quieren hasta el avión presidencial no sé si en ese tiempo ya tenía la intención por lo pronto ya lo había dejado de usar estoy seguro este pero pero bueno este vamos a revisarlo a ver Artur aquí está es que me está está escribiendo y todo ok perfecto bueno entonces ya estamos casi casi por volver ah te decía Alejandro que este Benjamín es ese el ahijado de Medina de Raúl Medina yo yo por eso lo conocí a este Benjamín Torres que mañana es la persona que está invitada mañana al programa y Raúl Medina bueno pues es un era un muy buen amigo que lamentablemente falleció ya algunos años pero pues que siempre lo recordamos y sale muchas veces en las pláticas porque tengo muchísimos anhelitas con él bueno regresamos ya a este último a este último bloque de solo negocios y estábamos hablando precisamente de cómo las cuestiones políticas se habían puesto por encima de las técnicas en esto de la política energética y cómo estas malas decisiones políticas pues terminaban afectando o están digamos afectando hoy en día porque no podemos decir que se acabaron ya los problemas de los apagones sino que apenas estamos viendo la punta del iceberg precisamente en decisiones donde cancelaron las licitaciones que Obrador no permitió que se llevaran a cabo esas licitaciones de la famosa ronda 3 ¿no? y por qué el gobierno de López Obrador no permitió esas licitaciones se preguntará bueno pues es que el presidente ya lo saben ha dicho no una vez sino en reiteradas ocasiones que la reforma energética a su parecer porque ojo no la hizo él la hizo Peña Nieto fue un engaño y que incluso fue un vehículo para la corrupción ¿sí? y menciona repetidamente los casos de soborno de Odebrecht sabemos que hoy en día Lozoya pues obviamente los cargos que tiene sabemos que también tenían un verdadero ladasal en muchas de las cuestiones si eso también es un hecho pero también es un hecho que que no podemos estar cortando cada vez la mano de una persona cuando se presente un problema en el dedo como ocurrió en el digo es una es una analogía como ocurrió en el aeropuerto donde al final del día acusó que había corrupción pero en lugar de señalar a las personas que generaron la corrupción o los que se beneficiaron de ello canceló todo el proyecto y entonces esto termina siendo pues una película que como les decía en el corte ya habíamos visto hemos visto desde que entró Obrador al poder y que yo creo que vamos a seguir viendo durante mucho tiempo esta cuestión que todo lo que no haga él y que él considere o a su visión o con sus datos sea algo que no le gusta o que implique corrupción entonces corta de tajo y corta de raíz sea beneficioso o no para el país y eso obviamente pues no no va a terminar en buen camino para muchísimas muchísimas empresas en este caso Obrador les decía que reiteradamente ha mencionado que las empresas privadas obtuvieron fíjense nada más 110 contratos con la reforma precisamente energética de Peña Nieto pero que en realidad no producen los energéticos prometidos por el gobierno anterior eso es lo que está diciendo y entonces por esa razón y por esa por ese este digamos pretexto canceló todas las demás rondas y ya no permitió que hubiera más contratos de este tipo hasta que las empresas que habían obtenido obviamente las concesiones dieran los resultados eso es lo que alegó o eso es lo que lo que dijo sin embargo obviamente al final del día usted podrá revisar los números la realidad de las cosas es que seguimos teniendo una producción baja como la que les mencioné ahorita de los pies cúbicos que 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 produce el país y que gradualmente ha ido en descenso sin importar que que es un material importante para nuestra para nuestra producción ¿no? y que realmente lo necesitamos entonces les decía que 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 al final del día esto pone en una situación a la a la CFE donde nuestros apagones estos que vivimos no son los más nuevos no son los primeros tampoco creo que sean los últimos en diciembre concretamente el 28 de diciembre recuerden que también hubo otros apagones a nivel nacional pero que alegaron a un incendio y bueno pues obviamente hicieron ahí su relajo y sus justificaciones pero la la realidad es que hubo apagones no sabemos si realmente estos apagones se debieron precisamente a los motivos que alegaba la CFE y que no era precisamente de la mejor problemas este con con el suministro de gas o la dependencia de este suministro y y lo reciente es que ya terminó por reconocer que 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 si hay hubo un problema en el suministro y que este problema nos llevó a bajar el switch no entonces esto esto lo menciono por lo siguiente porque al final del día lo que ha dicho la CFE es en las últimas ocasiones es pues ahorren energía al final es un buen consejo ahorrar energía siempre va a ser un buen consejo no pero definitivamente tenemos que producirla que yo creo que será mejor si si el consejo es ahorrar energía nada más por ahorrar dinero y ahorrar recursos yo creo que está muy bien si el consejo se está dando porque no tenemos energía suficiente entonces aguas o sea es lo que tendríamos que tener y pues bueno hasta aquí fue más o menos la la introducción de todo lo que nos pasó y de la situación en la que estamos hoy en día parados y que hoy en día estamos viviendo y que estamos volteando pues para dónde va a ser el camino bueno pues al parecer hay un camino y ese camino viene también en un paquete que se llama también reforma energética y de lo cual va a estar platicando precisamente mañana Alejandro Sandoval de esto por mi parte pues yo me despido y y los dejo no sin antes agradecerle su escucha y muchísimas gracias por su atención nos vemos bueno en este caso nos escuchamos la próxima semana y mañana recuerden Alejandro Sandoval más precisamente con este tema porque es un tema que va a dar muchísima muchísima tela de dónde cortar gracias y hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios blancos chico ran